No importa lo rápido que seas capaz de correr, las cosas que más daño hacen siempre te alcanzan la muerte de mi padre los años en china enrique en mi adicción le prometí a pablo dejar la venganza hasta estar recuperada y pensar con claridad han sido unos meses muy duros pero he descubierto que necesitaba parar y mirarme me ha costado mucho pero por fin vuelvo a ser yo alguien a quien todos quieren y en la que todos pueden confiar estoy lista para seguir adelante vale a ver aquí una foto con la actitud eso es sin las dueñas ni las reglas vale vamos eso es chicas eso es eso un poquito más vamos venga con la actitud eh a ver me gusta me gusta mírame mal 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 eso es desafíame desafíame me encanta eso es eso es eso es venga no sois hermanas vale las dos patitas de la selva vamos con actitud si todo va según lo previsto inauguraremos el congreso en 15 días pretendemos crear una necesidad social y a la vez ofrecer una solución con el nuevo medicamento la idea es perfecta tenéis ya los resultados del estudio actualizados la semana pasada con más de 300 personas repartidas por toda europa y es concluyente más de un 70% de resultados favorables según las encuestas realizadas a las pacientes efectos secundarios perfectamente asumibles dentro del rango hemos enviado todos los datos a la agencia europea del medicamento y también al ministerio así que seguramente mañana lo tendréis allí podemos hacer que coincida la clausura con la aprobación comercial ya sabes que el ministerio va a dar cobertura al congreso dos semanas más tarde nuestro medicamento podría estar en la calle seríamos el primer laboratorio europeo en comercializarlo muy bien yo hablaré con el ministro para que de la noticia personalmente le vendrá bien dar esa imagen de feminista a ver si conseguimos que mejore su valoración entre las mujeres y que estimaciones económicas tenéis para los próximos meses bueno las ventas del medicamento masculino superan el billón de dólares anual nuestro fármaco no es lo mismo pero nos conformaríamos con un 10% el primer año y aumentarlo al 20 en el segundo muy bien nunca hay que conformarse por eso ya tenemos los fondos suficientes para agradecerte tu gestión a nivel europeo me gusta cuando las cosas salen como yo quiero lo hablamos con juan como otras veces maría qué tal esas fotos genial qué tal mira hola te veo muy guapa está trabajando ahora en la fundación como abogada estoy muy orgulloso de ella bueno yo os dejo que me voy a cambiar adiós el 9 de septiembre de 2013 he vuelto a nacer desde hace más de 10 años mi familia me da por muerta en realidad he estado encerrada en una prisión de china con una falsa identidad soy mercedes dantes y he vuelto para vengarme así que no 10 3 y María Anoche estuve con tu psiquiatra Quería llamarte a ella Pero he preferido decírtelo yo personalmente La doctora Aguilar Te ha dado la alta Gracias Enrique Sin ti no lo habría podido conseguir Aquí tengo tu última analítica ¿Y qué tal? Estás limpia Ni rastro de tóxicos en tu organismo Y tu hígado se recupera satisfactoriamente La verdad es que me siento muy bien También me han preguntado si seguías haciendo ejercicios Si continuabas con el deporte Sí, sí, sigo con el deporte, con el yoga, con la meditación Con todo lo que me aconsejo No sé, me siento recuperada y tengo ganas de disfrutar de la vida No te puedes imaginar lo feliz que me haces He decidido dejar el pasado atrás Y ahora voy a vivir Ahora soy feliz Todavía no me faltaba ¿En serio te estás riendo? ¿No te acuerdas cómo nos conocimos? Claro, claro que me acuerdo Ya te lo dije Pero es que no me lo puedo creer otra vez lo mismo Bueno, esa vez eras tú la que iba como las locas Eh, no, no Eso también me acuerdo Nos dimos unas tarjetas Pero lo mejor de todo es que creo que nunca te llegaste a hacer cargo del golpe del coche, ¿verdad? Bueno, igual la vida nos está dando una segunda oportunidad Para que te pagues el golpe, digo ¿Una cena en el Ritz y paz? Estás cada día mejor, ¿eh? Sí, lo estoy ¿Hacemos algo o qué? Aparcamos y hacemos parte de la oficina Creo que sí será lo mejor Ahora están instalando las nuevas cámaras de seguridad Muy bien Y la alarma también está casi lista ¿Con su nuevo chofer está a gusto? Sí, todo bien Es mi mejor hombre, señor Es más discreto Y así tendrá más tiempo para seguir a Aparo Creo que la excusa de que había que coordinar la seguridad de toda la familia ha funcionado bastante bien Ella no se extraña de que pase tanto tiempo en la casa Vale Y así tendrás Así tendrás A lao 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 Sí A la cabeza A la cabeza A la cabeza mucho, mucho ¿Le pasa algo, Enrique? No Hasta luego Aunque no lo creas, se te ve todo en la cara Señora, le llama al fotógrafo Gracias por ver el fotógrafo Gracias por ver el fotógrafo Nos ha costado seleccionar a los asistentes Teníamos más de 500 solicitudes Por eso mismo tenemos que ser muy eficaces Y coordinar muy bien toda la logística del evento Hoteles, traslados, catering, etcétera Las personalidades del mundo científico suelen ser muy complicadas Sí Hay que ser cuidadoso Especialmente con Klaus Hefner Viene la semana que viene para ultimar todo lo relacionado con las ponencias del Congreso Perdón, como llevo poco tiempo en la fundación ¿Quién es Hefner? Klaus Hefner Ginecólogo y urólogo Es una eminencia María Es el fundador y director del departamento de medicina sexual de la Universidad de Hamburgo desde hace 20 años Además del director del programa de sexualidad humana de la Universidad de León Y medalla de oro de la Asociación Mundial para la Salud Sexual Tiene más de 285 publicaciones sobre este tema Y para nosotros coordina todos los ensayos de medicamento en Madrid, Barcelona, León y Marsella Vaya Perdón, debo ser la única persona en el mundo que no lo conoce Bueno, no te preocupes Mientras no necesites un nuevo medicamento Eh, Belén El doctor Hefner tiene muchísimas entrevistas Así que estad atentos a que su agenda esté bien coordinada, ¿de acuerdo? Hay una cosita Eh, nada, recordaros que María os hizo llegar unos documentos de privacidad para que los firmarais Tanto para la fundación como para los laboratorios LLP Habrá muchas empresas interesadas en adelantarse al nuevo medicamento Bien, pues hemos terminado Gracias a todas Juan La semana que viene las tres Por favor ¿Y esas bruduitas? Juan ¿Has pensado ya en lo que hablamos el otro día? Ya sabes que cuando termine el congreso me encantaría que te vinieras a trabajar con nosotras La fundación está bien, pero creo que te mereces algo mejor Te lo agradezco mucho, Miriam Oye, ¿por qué no me das unos días si lo hablamos? Quiero tener la cabeza bien despejada María Está guapo, ¿verdad? ¿Perdón? Juan Que no me extrañé que te enamoraras de él Sí, se supone que estuvimos un tiempo Pero lo más curioso de todo es que ni siquiera me acuerdo En ese caso, no te puedo decir que no me alegre Chao Guarda bien este informe Nadie debe verlo Pero como que los ingleses han paralizado la salida del medicamento Bueno, a causa de algunos efectos secundarios en las pacientes Pues no sé cómo se lo va a tomar Enrique Por eso hemos contratado al doctor Hefner Es el mejor No hay por qué preocupar a Enrique, ¿no crees? Aquí cada uno tenemos nuestro cometido Él ha delegado en mí todo este asunto Supongo que no tengo que contarle todos los detalles Mira, esto es para el doctor Hefner No hay por qué No hay por qué preocuparse No hay por qué Drama No hay por qué borriche Judnesday No hay por quéoritmo Es un именно en préwał No hay por qué No hay por qué No hayótus No hay por qué No hay por qué No hay oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, algunos síntomas disminuirán. Los temblores, el dolor de cabeza... ¿Te sentirás mejor más tiempo? No voy a conformarme con eso. Necesito controlar lo que hago. Tiene que haber algo más que se pueda hacer. A día de hoy, tan solo podemos combatir algunos efectos. ¿Algún tratamiento experimental? No hay ninguno, Enrique. Necesito hablar en público, viajar, recibir gente. Estarás constantemente vigilado. Tú por eso no te preocupes. Te mandaremos algunos ejercicios y es imprescindible que los hagas, Enrique. ¿Durante cuánto tiempo podrás llevar una vida normal? Tu vida no es normal, Enrique. Estás sometido a muchas presiones. A eso estoy acostumbrado, créeme. ¿Cuánto tiempo? Por mi experiencia, y si te cuidas. Alrededor de un año y medio. Dos, tal vez. A mí me parece un muy buen fotógrafo. No sé, lo conocí hace unos meses en una fiesta, a mí me encanta. Ese tío es un sobón. Otra vez. Yo me lo pasé muy bien haciendo las fotos. Parece que se lo trabaja muy en serio, ¿no? A ver, ese tío es un listo. ¿Pero por qué? Pues porque lo sé. Porque yo sé lo que se le pasa a los hombres por la cabeza. Oye, ¿y si llamamos a la marca Twins? ¿Gemela, en inglés? No, somos gemelas, somos mellizas. ¿Cómo se dice melliza en inglés? Cariño, no entiendo por qué quieres coger una representación de bolsos y zapatos. De complemento, Bruno. Y ya lo hemos hablado. No soporto estar en casa sin escena. ¿Qué te pasa con eso? Pues que puedes hacer otras cosas. ¿Cómo qué? No sé, pues puedes volver haciendo el rastrillo. ¿El rastrillo? Sí, el rastrillo. Con Luisa. Después de lo que pasó. ¿Qué pasó con Luisa? Que a mí no me has contado nada. Que tuve un rastrillo hace unos meses y al final... Mira, da igual, no quiero hablar del tema ahora, ¿vale? Bueno, ya me lo contarás. Sí. Voy a por una copa de vino. ¿Quieres otra? Sí. ¿Tú quieres una sin? Venga, va. Sí. Bueno. Parece que no le cae muy bien el fotógrafo a Bruno. No, no, lo que pasa es que no quiere que monte un negocio. Y no entiendo por qué. Hombre, no sé si es cosa mía, pero a mí sí que me dio la sensación que te tiraba los trastos. Nada. Lo que pasa es que quiere hacerme una foto a mí, a sola. ¿Desnuda? En pelotas, sí. Es evidente. Ya veremos. Juan. ¿Qué tal? ¿Tú dirás? Sabes que desde hace años... Eres mi mano derecha. Y espero seguir siéndolo durante mucho tiempo. Tengo plena confianza en ti. Tuya fue la idea de montar esa sociedad que gestiona las clínicas. Y también el entramado empresarial que controla las cuentas en Suiza. ¿Y? ¿Sabes que puedes confiar en mí, Enrique? Tienes pruebas de sobra. No solo de mi fidelidad, sino de mis propios negocios. Hay cosas que no sabes todavía. Aquí está todo. Viene encriptado. Tendrás que cruzar la información de ambos pendreis para abrirlo correctamente. No hay nombres, solo números. Verás que hay cuentas en las islas Caimán y también algunas empresas fantasma que no conoces. Esto no lo sabe nadie. Ni siquiera mi hijo Bruno. ¿Por qué me lo das? Pues... Porque estoy pensando en ordenar mi vida. La política se está volviendo cada vez más hostil. Y estos cabrones de jueces están empezando a tomarse en serio lo de la corrupción. Con lo tranquilitos que estaban hasta ahora. Bueno, yo creo que se trata de escándalos momentáneos. Ya se sabe, ¿no? Cuando hay elecciones, seguro que pronto vuelve todo a la normalidad. Es posible. Pero yo llevo ya muchos años en el ministerio. Y con este asunto del medicamento creo que voy a ganar lo suficiente. En cuanto cerremos este negocio, estoy pensando en retirarme. Pero quiero dejarlo todo bien atado. ¿Estás hablando de hacer testamento? Entre otras cosas. ¿Pero estás bien? Sí, sí. Un poco cansado. Quiero que mi nieto Quique sea el principal heredero. En cuanto a Bruno, pues, bueno, que viva de una manera desahogada. Pero no me fío de su mujer. No, tranquilo. Encontraremos una manera. Estúdialo y lo hablamos. Pero estás bien, Enrique. Perfectamente. Todavía te puedo ganar tres sets al padel con la mano izquierda. ¿Tú qué haces aquí? Sube. Contesto. ¿Cómo? Confía en mí. ¿Vamos? Bueno, Paro, ¿te habías pensado ya lo de las fotos? Es que me encantaría que posaras para mí. ¿Cómo sería eso exactamente? Bueno, pues ya has visto las fotos que tengo en el estudio, ¿no? Sí, no sé. ¿No creías que eres un poquito más liberal? Y lo soy, chimo, coño. Pero tengo un hijo. No quiero que me vean pelotas por ahí. Paro. Yo no hago fotos de desnudos, ¿vale? Esto es otra cosa. Ya. Me fascina tu espalda. Fue tu atuvaje. ¿Sabes qué? Es un diseño original, que no hay otro igual. Me encanta. Bueno, me lo pensaré. Gracias por la foto. Son justo lo que necesitaba. Son justo lo que necesitaba. ¿Y esto? Te invito a cerrar en París. Bueno, si lo prefieres, podemos ir a otro sitio. París está bien. ¿Sabes? Me ha gustado mucho pasear contigo por las noches sin tener ninguna preocupación. Bueno, esto es lo que hace la gente normal. Lo que pasa es que a ti es un poco responsable. Sí, puede ser. Pero fíjate lo equivocada que estaba, como puede cambiar todo de un momento a otro. ¿Qué tenías que contarme? Ya me han dado los resultados de los análisis. ¿Estoy limpia? Joder, me alegro muchísimo. Sabía que lo conseguirías. Lo estás haciendo de puta madre, poco a poco. Le he dorado la píndola un poquito a Enrique, pero ya sabes a quién se lo tengo que agradecer, ¿no? ¿Qué pasó? Hay algo que me lleva dando vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo y quería hablar contigo. Hace ya casi cuatro meses que me planté por la noche en tu casa sin importarme absolutamente nada y amenazándote. Se ha estado muy confusa y muy cabreada. No, no pasa nada, María. Tú tenías hecha tu vida, tenías a tu novia, tenías tu empresa, estabas bien, estabas tranquilo. Y de repente aparezco yo y desde ese momento no te he traído más que problemas. Sabía lo que hacía, María. Y cuando te vi a aparecer por la Plaza Mayor y supe que estabas viva, sabía perfectamente lo que sentía por ti. Intenté engañarme durante un tiempo, pero... te quiero, María. Yo te quería hace 13 años. ¡Tachán! ¿Y esto qué es? Unos billetes para París. Sin fecha, cuando tú quieras. Gracias por todo lo que haces por mí. Y unas llaves. Necesitamos un sitio nuevo para estar tranquilos. La oficina ya no es segura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el dormitorio, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues mañana vendrá el ministro para firmar el acuerdo de colaboración entre la Fundación Vergeltur Laboratorios y el Ministerio. Gracias, Enrique. Sabía que podía contar contigo en este tema. Enseñadle vuestras instalaciones. Necesita un empujontito para estar presente en el Congreso. Va de moderno, pero estos temas femeninos le descolocan bastante. Sí, su reciente separación no le ha ayudado mucho, la verdad. Miriam, me gustaría cambiar uno de los términos de nuestro acuerdo. No, no te preocupes, no es económico. Lo pactado me parece correcto. Entonces, ¿de qué se trata? Me gustaría acortar los plazos de los pagos. ¿Y eso por qué? Pues porque estoy pensando en cambiar de vida. No voy a estar eternamente en la política y quiero tener tiempo para dedicárselo, sobre todo, a mi familia. ¿De verdad lo vas a dejar? Lo estoy pensando. Déjame que lo piense y te digo algo. Confío en tu buen criterio. ¿Te vas? Perdón, no quería despertarte. Pero esta primera noche juntos en la casa nueva. Yo tengo que irme. ¿Estás bien? Sí. ¿De hecho algo que te haya molestado? No. Para nada. Pero hay algo que debo hacer. Déjalo para más tarde. Pablo, ya sabíamos que iba a llegar este momento. Hicimos un pacto hace dos meses. Olvidar la venganta mientras yo estuviera medicándome. Y lo he cumplido. No hemos hablado del tema y yo ya estoy recuperada. Ya lo sé, tienes razón, pero... No sé. Me había acostumbrado a esta vida. No ha estado tan mal, ¿no? No, no ha estado mal. Pero es la hora de volver. ¿En serio? Pablo, yo no puedo hacer como si no hubiera pasado nada. No me puedo olvidar de todo lo que ha hecho Enrique. Y no voy a parar hasta que paga por ello. Un segundo. Me gustaría que volvieras a recaer. No lo voy a hacer. Está bien. ¿Por dónde empezamos? Por la fundación. Llevo dos meses observando cómo se maneja todo ahí. Y el despacho de Juan es el centro de todo. Pues a la fundación. ¿Tú te acuerdas de los papeles de mi padre? Sí, claro. Pues ya sé quién es el tal, jefe. Por algo lo apunto él. Klaus Heppner. Es un alemán que dirige el estudio de los medicamentos. Por lo visto es muy prestigioso. Al final ha merecido la pena trabajar aquí. Me entero de todo. A los honores. ¿Esto? No, eso no. Coge el sobre y la carpeta azul. Dame. Cada quince días me iría a la entrega o no como esto. Ten, abre el sobre y mételo después en esto. Hay como unos 30.000 euros. ¿Y esa carpeta? Es un informe de los laboratorios ingleses. Y por lo que dice, aquí han paralizado las pruebas de los medicamentos por los efectos secundarios. Bueno, si siguen aquí serán porque lo habrán solucionado, ¿no? O porque no les importan los efectos secundarios. Pequeñas manchas en la piel. Síndrome de piernas inquietas. Inflamación de extremidades, infecciones. Joder. Hay que hacer una copia de todo esto. María, ¿estás de aquí? ¿Estás despierta? Sí, sí, pasa. Llegaste muy tarde anoche. Un poco. Eso está bien. Las cosas buenas hay que celebrarlas. Me alegro tanto de que la psicóloga te haya dado el alta hija. Sabes, al principio, cuando me dijeron que volvías a España, sentí miedo. No sabía con la psicóloga. No sabía con quién me iba a encontrar. Pero ahora siento que he recuperado a mi hija. Estás tan guapa. Y trabajando las dos juntas en la fundación casi no me lo puedo creer. No sé, me da la sensación que... Que algo nuevo va a pasar. Mira, el congreso va a ir fenomenal. Tú estás curada. Y por primera vez en muchos años, ¿sabes? Me siento... Libre. Me gusta, me gusta muchísimo. Disfruto trabajando con mujeres más jóvenes que yo. Tú, Belén, sois distintas a las mujeres de mi generación. Sois más abiertas, más espontáneas, inteligentes. Y yo me alegro mucho. Y yo de que hayas rehecho tu vida, hija. Eres una valiente. ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Te ves con alguien? ¿Me estás preguntando si tengo pareja? Ya sé que nunca hemos hablado de estas cosas. Y que, bueno, si quieres no me contestes. Pero te noto distinta y he pensado... No, es porque creo que todavía es pronto para hablar de eso. Pero... Me siento feliz. Lo sabía. Me alegro, cariño. Me alegro. ¿Vas a ir a la visita del ministro a los laboratorios? Claro, sí. Tenemos que firmar el convenio. ¿Te importa si te acompaño? No, al contrario. Me gusta. Qué bien. Sí. Oye. Sí. Me alegro mucho de que los dos estemos trabajando en la fundación. Creo que ha sido una gran idea. ¿Verdad? Y tú lo estás haciendo estupendamente. Te veo muchísimo más centrada. Sin tantas tonterías en la cabeza. Estás muy guapa. Muy bien. Pues ahora ya solo queda la parte del salón. Enseguida voy yo. ¿Te gusta? No pasa nada. Puedes mirar. Chimo me ha propuesto hacer unas fotos más... artísticas. Sin ropa, vamos. ¿Tú qué opinas? No creo que a su marido le gustara mucho. Mi marido y yo nos damos mucha libertad. No sé si te has dado cuenta. Yo no me meto en eso. Igual las hago. Muy bien, ducha. Cada semana las mujeres que pertenecen al estudio pasan a recoger su dosis de medicamento y a cubrir los cuestionarios sobre los efectos del mismo. Muy bien. Y una vez al mes se meten a control médico. ¿En qué consisten esos controles? Un chequeo médico completo, con análisis de orina y de sangre. Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Y cuáles son exactamente los efectos del medicamento? Bueno, pues permitiría recuperar el deseo a las mujeres que lo hubiesen perdido. Eso está muy bien. Bueno, yo creo que prefiere hablar con Edina. ¿Y cómo es la posología? ¿Cuándo hay que administrarlo? Veinte minutos antes de la relación sexual. Luego no es un tratamiento, sino que se administra puntualmente cuando sea necesario. Efectivamente. ¿Y en cuanto a incidencia de éxitos, tenemos algún dato? Pues ciñéndonos a nuestro estudio, podríamos afirmar que no es el 70% de los casos. Sobre lo que hablamos ayer, creo que encontraron una fórmula que te va a satisfacer. Podríamos adelantarte los tres primeros pagos y dejar el cuarto para cuando tengamos las primeras ventas. Te parece razonable. Enrique, ven, ¿esto te interesa? Claro, ministro. Todo esto está ahora muy vacío, pero si la visita hubiese sido esta tarde estaría lleno de gente. Es que por las tardes hacemos las pruebas a las pacientes. Hoy mismo haremos de las últimas antes del congreso. Perdona, Miriam. Señor ministro, ¿le parece bien si pasamos a firmar el convenio entre las partes? Nuestro abogado está arriba esperándonos. Claro. Pablo, les he escuchado hablando. Y te aseguro que mi tío se va a llevar mucho dinero con esta operación. Necesitamos conseguir pruebas que lo impliquen ya. En cuanto pueda me pongo con el informe de los británicos. A ver qué más dice sobre los efectos secundarios del medicamento. Bien. Esta tarde van a venir las pacientes del estudio al laboratorio. Y estoy pensando en hacerme pasar por una de ellas. ¿Y si te ven? Tranquilo. Por lo que yo sé, ni Miriam ni Elena suelen estar por aquí. Así que no te preocupes que andaré con cuidado. Quiero saber si estas mujeres tienen efectos secundarios. Deseo y sexualidad femenina. Enrique, no sé si quiero asociar mi imagen con una cosa así. Ya me has convencido para que firmemos el convenio con los laboratorios. Creo que de momento es suficiente. Este congreso puede ser una campaña de imagen perfecta, ministro. ¿Tú estás seguro de que a mí me beneficiaría en algo asistir? Por fin, la sanidad pública se ocupa de un problema femenino. Tradicionalmente las farmacéuticas han puesto más interés en investigar la disfunción sexual masculina. Y esta vez no es así. Ya, pero es un terreno muy resbaladizo y tú lo sabes. Habla con tu tipo de imagen. Pero, perdona que te diga Alberto, tu pasado no es precisamente feminista. Esto te vendrá muy bien. Si no estoy en ese congreso, es posible que determinados sectores de la prensa aprovechen para hablar de mi divorcio. Sí, a nadie debería importarle la vida privada. Lo importante, no ministro, es su gestión. Alberto, apoyando la investigación y el lanzamiento de este nuevo medicamento, ponemos el foco en lo realmente importante, la inversión en salud. Eso desde luego. Haz números. Verás el ahorro que supone atajar este problema, que es causa directa de muchas enfermedades, como la depresión, que afecta al 43% de las mujeres. Muy bien. Asistiré a la jornada de clausura. No te arrepentirás. Prepáralo todo y llame. Daniel. ¿Estos son los informes que vamos a enviar a la prensa? Ajá. ¿No son muy explícitos? Luisa, necesitamos que se hable del medicamento y darle la mayor publicidad posible al congreso, más ahora que puede que venga el ministro. ¿Básicamente son los efectos del fármaco contra el trastorno de insuficiencia sexual femenina y el perfil de mujer a la que van dirigidos, nada más? ¿Mujeres de 55 años con algún tipo de disfunción sexual o falta de deseo? Ese es el perfil medio, pero está dirigido a cualquier mujer que necesite levantar su libido y pasar un reto divertido. ¿Y no le estamos dando demasiada importancia a algo que a los 55 años no debería de tenerla? Quiero decir que a veces el sexo y el placer están sobrevalorados. Si una mujer no tiene orgasmo, tal vez sea porque necesite cariño y una pastilla no puede tapar otros problemas. Bueno, desde luego no eres nuestra mejor embajadora, Luisa. Yo soy más partidaria del cariño. Como mi madre. Bueno, se acabó el tiempo del café. Si queréis una pastillita de estas, tenéis que trabajar mucho antes del congreso. Venga. Luisa, a los 55 años está en la plenitud de la vida, pero no en el sexo, en todo. Inés Cruz Delgado. Hola, buenas, le llamamos a los laboratorios López Prats para cancelar el control de esta semana. Sí, sí, ya sabíamos que tenía usted cita, pero nos hemos visto obligados a hacer una suspensión temporal del ensayo clínico por unos temas burocráticos. Sí, no, no se preocupe. En cuanto a nosotros lo solucionemos, nos pondremos en contacto con usted. Bien, gracias. 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 Señor. Ah, sí, Álex. Ponte una copa y acompáñame. Estoy trabajando. ¿Y tú crees que a tu jefe le va a importar? Nunca te he contado que mi padre fue un gran cazador. En el año que cumplió los ochentas, empeñó en organizar una cacería en Namibia, en la finca de un amigo suyo. Todos pensamos que era una locura, pero uno ya antes de marcharse me dijo, tengo todos mis asuntos en orden y estoy preparado para enfrentarme al rinoceronte o a cualquier otra forma que tuviese la muerte. Hasta hoy no he entendido realmente lo que quería decir. Mi padre murió en esa cacería batiendo una pieza, pero después de una larga vida donde consiguió todo lo que se propuso. Bebe. Ahora ha llegado mi momento de enfrentarme al rinoceronte, pero no estoy preparado por ese necesito que me ayudes. No sé si le estoy entendiendo. Me han diagnosticado, Pic, una enfermedad degenerativa. Ya hay tantas visitas a un neurólogo. Señor, no sé qué decir. No hace falta que digas nada. En año y medio no queda nada del enrique emergente que conoces. No podré hablar. No podré moverme. No tendré autonomía. Por eso tengo que poner orden en mis cosas y necesito que me cubras hasta que sea el momento de contárselo a mi familia. Por supuesto. Haré todo lo que se necesite. Algo de amparo que sirva para que el gilipollas de mi hijo abra los ojos de una puta vez. Deme un par de días. Estoy casi seguro de que tendré algo que le va a gustar. No. No. No cumpliré los ochenta como mi padre. Pero pienso seguir disparando. Disparando hasta el final como él. Hola. Hola. Cruz Delgado, ¿verdad? Hoy va lentísimo el ordenador. Ya está. La ficha de esta semana y la tarjeta de acceso. Ya puede pasar. Gracias. Un momento, por favor. La semana pasada se le olvidó cubrir los datos de la sección cuarta. Gracias. Lo siento. Despiste. Uruguay. No te olvido de entrar. Qué concentrado. ¿Algo importante? No. Papeleo de Enrique. Lo de siempre. Lo he visto mayor. Dice que está bien, pero no sé de pronto. Bueno, es que ya tiene una edad. Ten. El viaje perfecto. Y échale un vistazo antes de decirme que no. ¿Por qué le voy a decir que no? 17.000 euros por persona. Pues cómo me vas a decir que no. Hombre. Pero, Juan, pero es el viaje de nuestra vida, Juan. Solo vamos a estar de luna de mil una vez y es... es perfecto. No, no es perfecto. Perdona, 17.000 euros por persona. No podemos pagar eso por un viaje. Es el regalo de mi madre. Lleva semanas buscándolo. Pero si tu madre paga la boda. No tiene que hacernos ningún regalo. No, no, no. Agradecéselo de mi parte, pero no. Vamos, hacemos un viaje que nos podamos permitir, ¿no esto? Ay, por favor, pero aquí viene ese ataque de orgullo. ¿Ataque de orgullo? ¿Tú has oído hablar del esfuerzo de ganarte las cosas trabajando? ¿Qué dices? Llevo estudiando y trabajando desde los 17 años. ¿Eso no te parece suficiente esfuerzo? Perdona que no me impresiones, ¿eh? No era mi intención. No tenemos que hacer este viaje si no quieres. Pero no me trates como si fuese peor por haber nacido en una familia con dinero. Llevo tarde. Siete millones. Vamos a ver, bueno, Enrique. ¿Quién es la última? Pues desde hace unas semanas me pican mucho las manos, sobre todo a la hora de irme a la cama. Yo pensaba que era por la pastilla, pero si vosotras decís que no os pasa nada. No, yo lo único que noto es como la garganta muy seca siempre. Como, o sea, sí, y la piel. No, yo no he notado nada raro en mi pelo. ¿Pero tú duermes bien? Sí, yo duermo como siempre. Ale, al suplicio. Esto de rellenar tanto papelajo, mira que lo llevo mal, ¿eh? Así que llevas en el ensayo desde el principio. La más antigua de todas. Es la primera vez en la vida que tengo suerte en algo, ¿eh? Ella es Ana, mi hija. La he traído casi para cable con la doctora y deja de preocuparse de si hago bien o no hago bien en tomar la pastilla. ¿Y por qué te iba a hacer mal? ¿Tú te has notado algo raro? Desde que se las toma cada vez tiene peor aspecto. Está cansadísima, con las piernas hinchadas. Y dale, estoy cansada porque ahora se lo he dado cosas. Tengo un novio, Darío. Empezamos a la vez que el estudio y la cosa va muy bien. No sé si entiendes a qué me refiero, ¿no? Joder, mamá. Sí, sí, entiendo. Yo lo que sí que he notado es que me salen como unas pequeñas manchitas rojas como si fueran ronchas. Aunque quizá no tienen nada peor que la pastilla, ¿no? Pues puede que a mí también. Pero, hombre, alguna roncha de vez en cuando le sale a todo el mundo, digo yo. Pero si te sale por tomarte una pastilla que no hace falta para nada, igual es que tienes que dejarla. Es lo que no paro de decirte. Vale ya, Ana, ¿eh? ¿Ya está bien? No, si es que sabía que no tenía que acompañarte. Me voy al baño. Antes no hacía nada más que reñirme porque no salía de casa y mira tú ahora. Desde que está embarazada se ve sola con una criatura. No debe ser fácil. ¿Y tan joven? Pues si metiera en mí si ya lo sabe ella de padre, madre, abuelo, lo que haga falta. Yo no le voy a fallar en la vida. Carmen Perió. ¿Yo? Pase. Bueno, qué pena con lo bien que me estaba sentando en la conversación. Oye, ya en mí no es fácil encontrar a alguien con quien hablar de estos temas. ¿Te importa si me das tu teléfono y te llamo y hablamos tranquilamente sobre esto? Eh, mira, aquí está la ficha. Genial. ¿Mañana desayunamos? Vale. Ahí tienes. Adiós, papá. Venga, suerte. Perfecto, Carmen. Pues entonces mañana por la mañana nos vemos ahí. Claro. No te preocupes que ahí estaremos. Venga, hasta luego. Confirmado. Mañana por la mañana desayunamos con Carmen, la mujer con la que habla en los laboratorios. Hoy te he dejado hueco en los cojones para que dejes todo lo que necesites. ¿No te gusta que me ponga tu ropa? Al contrario, no pienso lavarla nunca. Exacto. Bueno, ¿qué? ¿Cómo vas con eso? Bien, ya casi lo he revisado todo. El gran avance de los británicos fue olvidarse de los tratamientos hormonales y combinar el sildenacil y la melatonina. Esa es la misma composición que los medicamentos de los laboratorios de la pastra. Ellos estaban seguros de haber eliminado cualquier efecto secundario del primero. Pusieron el foco ahí y se olvidaron que la melatonina sintética puede ser bastante peligrosa. Déjame que adivine. Alteraciones de sueño, picor, manchas en la piel, vamos, los mismos síntomas que tiene Carmen, ¿no? La Asociación Europea del Medicamento echó para atrás el fármaco para evitar que se pusiera en riesgo la vida de miles de mujeres. Pero si el medicamento de Miriam tiene la misma composición entonces lo que están haciendo es mucho más grave de lo que pensábamos. No tiene que ver con algo económico. Y la pieza clave para la aprobación a nivel europeo es Enrique. Por eso lo han conseguido. ¿Y te das cuenta de lo que eso significa? Si conseguimos pruebas en dos semanas hundimos a Enrique y todo habría terminado. En dos semanas empezaremos de nuevo en París. en dos semanas. ¿Tiene que ver? ¿Señor? ¿Señor? Por eso. ¿Señor? 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 No, no, no. Ni yo. ¿Quién te va a dar esta dirección? Es mi trabajo. ¿No pensabas por el té en contacto conmigo? No voy a ayudarte con tu último encargo. Creo que no eres muy consciente de lo que hiciste hace años. Tuviste bloqueado la web del Ministerio de Defensa cinco horas y robaste material clasificado. Y no hice nada con él. Solo fue para demostrar que podía hacerlo. Pero te pillamos. Y si no hubiésemos llegado a un acuerdo, todavía estarías en la cárcel. Nunca me he negado a colaborar. Pero una cosa es reventar los ordenadores de pedófilos o seguir la pista de tarjetas de crédito falsificadas y otra esto. ¿Tú eres consciente de lo que me has encargado? Es un trabajo más. No, 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 no. De eso nada. Es un tema de tráfico internacional de armas. Hay grupos terroristas metidos en esto. Además, en los archivos del grupo de delitos telemáticos no hay ninguna investigación abierta con este tema. ¿Qué? ¿Creeías que no iba a mirarlo, verdad? ¿Qué harto me tienes? Suelta la coña. ¿Vas a hacer lo que te pide, me oyes? Necesito esa información. Sé mucho de ti, más de lo que querés. Hazme ese trabajo. O empezaré a tener problemas. ¿Empezaréis? ¿A quién te refieres? ¿A mí hay qué más? Tú hazlo. Y tú verás bien. Joder, Carlos, qué justo. ¿Eres que fue yo? ¿No? Pero si estás aquí. ¿Estás muerta? Solo puede ser un fantasma. Me he pasado mucho tiempo afuera. ¿Verdad cuando se llegue? No, Carlos. Dame el teléfono. No hagas eso. Dame, dame el teléfono. Borra la foto que acabas de hacer. No, si la foto no me la van a querer. Carlos, por favor. Carlos, dame el teléfono. Es importante. Nadie puede saber que me has visto. Vale. ¿A Pablo le voy a decir que le ha quitado su camiseta favorita? ¿O te lo ha dejado por cara sin novios? ¿Algo así? No sabía. Sabía que le gustabas. Valeo de verte. Yo también me alegro mucho. ¿Quieres un café? Bueno. ¿Quién más sabe lo de la casa nueva? Nadie. Carlos sabe guardar un secreto. Bueno, y tampoco es tan grave que sepa que estamos juntos. Sí, no lo veo por Carlos. Es porque nos podría pasar lo mismo con cualquiera. La madre no es tan grande. Cada día estamos teniéndonos cuidado. Y si alguien de mi familia se enterara, empezarían a hacerse muchas preguntas. No, no, ella tiene razón. Hola, buenas. Gente que sabe que te ayude hace unos años. Enrique y Juan. No podemos levantar sospechas. Ya no quiero estropearlo todo ahora. Hola, buenas. ¿Qué va a ser? ¿Pones a mí un café? Y un cortado, por favor. Muy bien. Vale. Bien, pues hasta que Enrique caiga, se acabaron las exhibiciones en Pudeco. Y le voy a correr riesgos necesarios. No por mucho tiempo. Seguro. Ayer, ¿tú lo que no tenía que estar aquí ya? Hace 15 minutos, si es raro. Porque vivo por aquí. ¿Y si volvemos al coche y la esperamos en la senta de atrás, como los adolescentes? ¿Eh? ¿Tú qué parte de no levantar sospechas no has entendido, eh? O sea, que tenía que intentarlo, ¿eh? Ya hemos terminado de instalar todas las alarmas. Ahora ya solo queda comprobar que funcionan bien. ¿Pero el señor está preocupado por algo? No, no, Marta. Puedes estar tranquila. El ministerio le ha aconsejado que debemos mejorar la seguridad nada más. Ya veo que no aceptas uno por respuesta, ¿sí? Claro que sé que eres un buen fotógrafo, si no, no te habría contratado para mi web. Eh, sí, espera un momento. Marta, ya puedes hacer mi cuarto. Sí, para la página de inicio quiero la foto en la que estoy de espalda. Sí, la que se me ve el papel. Sabía que era tu favorita. ¿Esta tarde? Bueno, pensaba ir a ver locales, pero... ¿Siempre se puede dejar para otro día? Pues, ¿donde siempre? Vale. Estoy deseando comprobarlo. Hasta luego. Por favor. ¿En qué las puedo ayudar? Quería saber si podía hablar con la doctora. Es que ella no está normalmente aquí. Si quiere, puedo dejarle un recado o decirle que la llame. Javi, es como no teníamos que haber venido. Si ya me encuentro mejor. No nos vamos de aquí hasta que la vea alguien y que me diga que esto no es de las pastillas. A ver, es que esto no es un hospital. Yo puedo pasar el recado y que alguien se ponga en contacto con ustedes. Pero el LLP27 es un medicamento sin efectos secundarios, de manera que no puedo... ¿Estás bien? Sí, sí. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Seguro? Sí. ¿Quieres un vaso de agua? No. ¿No? Estoy bien. ¿Nos sentamos? Mamá. 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 ¡A ver si hay alguien! Mamá. Mamá. Hola, Carmen. ¿Se vienes? Nada, sigo esperándote en el bar. No sé si te habrá surgido algo, pero en cualquier caso llámame en cuanto escuches el mensaje. Gracias. Seguro que está bien, ¿eh? Pero habrá cambiado de opinión. No lo sé. Pero se me hace raro. Yo creo que le apetecía hablar. Me llamaron del laboratorio diciéndome que era una de las mujeres del ensayo, pero que no te localizaban. Tiene un fallo hepático agudo. O sea que es grave. Pues menos mal que fue al laboratorio y la trajeron aquí. Imagínate que hubiera ido a cualquier otro hospital. El problema podría estar en nuestro medicamento. Uno de los principales motivos del fallo hepático es la intoxicación farmacológica. Pero hay que esperar a tener todas las pruebas. Bien, tienes que sacarla de urgencias e ingresarla en una habitación discreta y con otro nombre. No puedo hacer eso. ¿Eres el director de la clínica? Precisamente por eso no quiero tener ningún problema en la clínica. Bruno, creo que no me estás entendiendo bien. No te estoy pidiendo tu opinión. Está en juego la credibilidad del ministerio. ¿Sabes cuánto podría perjudicar esto a tu padre? Por no hablar de la reputación de la Fundación Luisa Bergel. ¿De verdad vas a ponerles en riesgo? En estos momentos si la identidad del paciente o el diagnóstico salen a la luz pública, las consecuencias podrían ser gravísimas. ¿Mi padre está al tanto? Todavía no. Solo hasta que se descarte que el origen del fallo hepático es el LLP-27. Rocía. Pásame el informe de urgencias de la paciente Carmen Perea. Es una mía mía. Me voy a ocupar personalmente de todos los trámites. Gracias. ¿Me llevas al centro? ¿Puedo pedirle un taxi? Sí. Muchas gracias. La situación es muy grave. ¿No decías que podías acabar con los problemas del fármaco británico? Por supuesto. Pero no en seis meses. Ya te lo dije. Esto no se arregla mintiendo en la familia diciendo que el origen puede ser un tumor o una infección pílida. Ya me da igual. Haz lo que sea para que esa mujer se recupere sin que tenga la menos sospecha de que hemos tenido algo que ver con su enfermedad. Hola. Soy el doctor Hefner. Carmen, ¿cómo estás? Yo lo veo muy mal, así tan débil, llena de cables, y es que a mí nadie me dice nada. Algo de un tumor o una infección vírica, yo no sé. Bueno, no se preocupe. Me voy a encargar personalmente. Y cuando te quieres dar cuenta, todo se habrá quedado en un susto. ¿Usted es su médico? Soy el director del ensayo clínico en el que participa tu madre. Fue una de las primeras voluntarias y es para mí alguien muy especial. Voy a hacer todo lo posible para que se recupere a tiempo de jugar con ese pequeñín. ¿Y lo que han hecho del tumor? No, no se preocupe. Su madre está ingresada en uno de los mejores hospitales de la ciudad. Es que ella es todo lo que tengo, doctor. Si le pasa algo, yo no sé cómo me voy a perdonar los gritos que le he dado por la maldita pastilla con perdón. Bueno, pues vuelvo en un par de horas. O igual son tres. Tómate algo. Ya está. ¿Eso no es Jefner? Klaus. ¿Qué tal? Ya me dijo Miriam que has tenido que adelantar el viaje. ¿Y también te has dicho por qué? Mira, Juan. Todavía estamos a tiempo de retrasar el lanzamiento del medicamento. Miriam parece no darse cuenta. Pero la reputación del laboratorio, de la fundación y por supuesto la mía propia está en el juego. Sobre todo la tuya. Tengo varios documentos firmados por ti en los que acreditas que no existe ningún riesgo de efectos secundarios. Sabes perfectamente que escribí lo que me pedisteis. De eso no tengo nada firmado. Soy un científico de prestigio internacional. Y no estoy acostumbrado a que me amenacen. Como director del ensayo clínico, exijo que se respeten mis decisiones. No te equivoques. Entonces, desde el día que aceptaste el primero de estos sobres, quedó claro que no tienes nada que exigir. El medicamento es más seguro que hace un año. Y en un año más será completamente seguro. No habrá más señoras Perea en las estadísticas. Es muy fácil hablar así desde tu despacho de abogado. Pero yo he asegurado a su hija que el medicamento no tenía nada que ver con la enfermedad de su madre. Y que haría lo posible para que saliese adelante. ¿Y saldrá? ¿Saldrá? Está en manos del mejor médico. De eso no me cabe la menor duda. ¿Te lo puedes creer, jef? Me está aquí. Nadie en toda la oficina lo sabía. Nadie en toda la oficina lo sabía. Nadie en toda la oficina lo sabía. Llevas más de dos meses siguiéndome. ¿No te aburres? ¿Te lo ha mandado Enrique? No sé de qué me hablas. Sé que escuchas mis conversaciones. Y también sé que pensabas que me ibas a pillar hoy aquí con el fotógrafo. ¿Sabes? Si hubiera querido, me lo tiro. Porque lo tengo aquí, comiendo de mi mano. Pero no quiero. ¿Y ahora puedes salir corriendo y contarle esto a tu jefe? O llevarme a un sitio más discreto. Tardaron menos de 20 minutos en traerla a la clínica y cinco minutos después estaba Miriam pidiéndome que la ingresase con un nombre falso. No me creo que se haya tomado tantas molestias sin estar ocultando algo. Sabía perfectamente que esto tenía que pasar. Estas son las conclusiones del ensayo al terminar la primera fase. Y esto, el dosier que adelanté a la agencia del medicamento para cortar los plazos. En ambos está muy claro. Efectos secundarios y relevantes. Y los dos están firmados por Hefner y por un científico independiente. Pues los dos mienten. Esta Miriam es toda una caja de sorpresas. ¿Cómo evolucionó esa mujer? Hefner ha venido de Hamburgo para ocuparse expresamente del caso. Ha adelantado una semana su viaje. Qué raro. Está teal tanto de lo que sucede con esa mujer. Y tú, papá, tienes que pararle los pies a Miriam. No me gusta que nadie venga a la clínica a decirme lo que tengo que hacer. Eso ahora no me preocupa. Nadie intenta jugármela sin que tenga consecuencias. ¿Has visto mi mensaje, no? Juan le dio el sobre a Hefner. Al principio se lo pensó un poco, pero luego se lo llevó. Y después estaba hablando con mi madre como si no pasara nada. Yo también me alegro de verte. Ay, perdón. ¿Comedia italiana? A ti también te han dado las mil. ¿Eh? Estoy muerta. Si hago una palabra más sobre disfunción sexual femenina, me va a estar en la cabeza. Oye, he estado dándole vueltas y creo que tienes razón. Es hora de que empiece a pensar en lo grande, ¿no? Lo siento. Juan. A mí lo que de verdad me importa es estar contigo. Estar como eres y no quiero cambiarte ni que tú me cambies a mí. Así que prométeme que no vamos a discutir más. Ni por el dinero de mi madre, ni por los regalos, ni por el viaje. Bueno, pero por el fútbol y la política sí, ¿eh? Nos vamos a casa, pidimos japo y nos metemos a la cama. Oh, qué bien suena eso. Sí. ¿Me das un minuto? Vale, voy recogiendo mis cosas, ¿vale? Ah, oye, que he estado pensando también en lo del viaje. Es una vez en la vida, ¿no? ¿Qué importa lo que acueste? En serio. ¿Qué? Te espero fuera. Venga. Venga. Yo creo que le están callando la boca Que le pagan un sobresueldo o algo así Ya, para conseguir como sea los resultados que necesitan para salir al mercado Justo después del congreso No, tiene sentido Hay que hablar con Carmen Yo creo que es la pieza que necesitamos Tenemos que encontrar pruebas de que hay algo raro y lo están ocultando ¿Algo te va a llamar? No, tenía el teléfono apagado También puede que la hayan pagado para que ella se quiten en medio ¿A ti no te parece raro que Hefner discutiera con Juan? Justo cuando aparece la primera paciente con síntomas Que acaba con un sobre con pasta ¿Sí? Sí, soy yo No entiendo nada ¿No han sabido nada de ella desde esta mañana? Ahora mismo voy para ella ¿Qué pasa? Mi hermana pequeña ha desaparecido No entiendo nada de ella No entiendo nada de ella Mi hermana pequeña ha desaparecido El formulario de las personas No entiendo nada Y ahora mismo hay algo raro No entiendo nada Bien, no existe